Hola, mi nombre es Carlos Fernández de Cifo de Boscaro, tengo 28 años y estoy en la Universidad CNCI Virtual. El nombre de la materia es Biología, mi tutor se llama María Campa Urquivera, mi matrícula es AL061524, el nombre del proyecto se llama Producto Integrado, en el que vamos a hablar un poquito sobre el planeta. En primer lugar, como vemos aquí, explicamos cómo imaginamos el planeta sin los recursos naturales. Imaginar un planeta sin los recursos naturales hoy en día sería difícil ya que forman parte de nuestra vida y son muy importantes. Porque, por ejemplo, el agua, la energía, el solar, cumple las funciones claves para los seres vivos. Para los seres vivos, perdón. Por ejemplo, el metal o el petróleo es utilizado para la producción de herramientas y productos de diversas industrias como textil, transporte, metalurgia. También existen dos tipos de recursos naturales. Por ejemplo, los recursos renovables son los que se pueden recuperar mediante los procesos naturales, a corto o largo plazo, pero se pueden recuperar. Por ejemplo, energía solar, eólica, agua, madera, mareas y biocombustibles. Y luego están los recursos no renovables, son los que ya no se pueden recuperar de ningún modo. Por ejemplo, petróleo, carbón, gas natural y metales. Luego, vamos a explicar aquí las responsabilidades que tenemos con el cuidado del medio ambiente, que son muchas, pero solo he puesto unas pocas aquí. Por ejemplo, si utilizar más el transporte público para evitar la contaminación, mantener el planeta limpio a través de cuando vayamos a una playa, bosque o parque natural, no le dejemos basura. Plantación de árboles para ayudar a la producción de oxígeno, uso de bolsas reutilizables, ya que ayudamos a consumir menos plástico, evitar productos químicos artificiales que perjudican el medio ambiente y la concienciación, sobre todo compartir esta información con los demás. Cuatro beneficios de un reciclaje en casa, puede ser preservar los recursos naturales, ahorramos energía, disminuimos el petróleo, ahorramos dinero y creamos empleos. Y por último, los desafíos más importantes que vivimos hoy en día son el aumento de la contaminación, mayor frecuencia de catástrofes naturales, hambre, conflictos, cambio climático, el derecho al agua. Deforestación y sobre explotación de los recursos naturales. Gracias.